Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y bueno, pues le comentaba que el Coneval presentó información referente a la pobreza laboral al primer trimestre del año dos mil veintiuno, y ahora agradezco mucho a José Nabor Cruz Marcelo, el secretario ejecutivo de Coneval, que converse con nosotros, señor secretario, ¿Cómo está? Señor Leonardo, muy buenas noches, un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio. El gusto es nuestro, pues, ¿Cómo evoluciona la pobreza laboral en el país al primer trimestre, secretario? Claro que sí, efectivamente, hoy dimos a conocer la cifra que generamos a partir de la publicación el día de ayer de la EINOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que dio a conocer el INEGI, y bueno, en ese sentido estimamos que los niveles de pobreza laboral se sitúan en un orden del treinta y nueve punto cuatro por ciento de la población, esto tres punto ocho puntos porcentuales por arriba del promedio nacional que teníamos hace un año en el primer trimestre dos mil veinte previo a la contingencia sanitaria. Si hacemos la desagregación a nivel estatal, creo que nos da una buena explicación de este incremento, sobre todo focalizado en cuatro estados de la república, dos que me parece, ya lo hemos platicado en su momento, tienen que ver con las afectaciones que hubo en la parte del sector turístico, porque de los cuatro estados con mayores incrementos del primer trimestre dos mil veinte al primer trimestre dos mil veintiuno, son Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur, y Tabasco. Dos, como te comentaba, claramente con afectación por la parte de los efectos negativos que hubo en la actividad turística en Quintana Roo, Baja California Sur, obviamente Ciudad de México hemos tenido ahí estos picos de con la contracción económica, sobre todo en el sector servicio, restaurantes, comercio, a lo largo del año pasado. Que ha sido el más golpeado, ¿no? El terciario. Exactamente, y claramente por el peso de la propia economía que que tenemos en la Ciudad de México altamente tercerizada, pues tenemos esta afectación, y Tabasco, que es el cuarto estado con mayor incremento por esa laboral anualizado, que obviamente de propiamente por los efectos de la contingencia y derivado también por el tema de las inundaciones de noviembre y diciembre, pues tiene también esta afectación en términos anualizados. Ya, es por supuesto un tema inquietante, además estamos viendo que la disminución del ingreso laboral se está dando en el primero y el segundo Quintil, es decir, es la gente con menores ingresos secretarios la más afectada. Así es, y este este dato va complementado también cuando analizamos a toda la población ocupada por rangos de salarios mínimos, y desafortunadamente se sigue concentrando un buen porcentaje, el treinta y dos punto tres por ciento de la población ocupada que declara ganar menos de un salario mínimo, y de ahí los el cuarenta por ciento ingresa entre uno y dos salarios mínimos mensuales. Entonces, de por sí estamos hablando de trabajos mayoritariamente con bajos niveles salariales, y obviamente entre la pérdida de empleos y la disminución de los ingresos laborales, pues son los dos primeros, decirles de ingreso, los los hogares de menores ingresos propiamente, pues los que tuvieron esta mayor afectación entre este periodo de un año. Me repite el dato, pero yo tenía la impresión de que era como el cincuenta y tantos por ciento de la PEA, la que ganaba menos de dos salarios mínimos en el país, pero ¿cuál es el dato, secretario? Claro que sí, treinta y dos punto tres por ciento menos de hasta un menos de uno. Los que ganan solamente un salario mínimo declarado tres por ciento, y los que ganan entre uno y dos salarios mínimos, cuarenta punto seis por ciento del total. O sea, ese le sumo el treinta y dos, o sea, si me da sesenta y tantos, ganan menos de dos salarios mínimos. Exactamente. Estamos hablando de prácticamente setenta por ciento de la población económicamente activa que gana hasta menos de dos salarios mínimos al mes. Oiga, y cuando dicen que la disminución del ingreso laboral en el primer quintil se contrajo cuarenta por ciento. Significa que, por ejemplo, albañiles, todos los que tenían un salario de un mínimo o menos, han visto que, digamos, una contracción del cuarenta por ciento de su poder adquisitivo. Estrictamente hablando en términos laborales, sí, obviamente cabe recordar, Leonardo, que esta información es sobre todo en términos del mercado laboral, porque no está contemplando algunas otras fuentes de ingreso que pudieran ser remesas, que pudieran ser transferencias monetarias por programas sociales de los tres niveles de gobierno, etcétera. Pero cuando nos referimos estrictamente a los ingresos laborales, a sueldos o salarios, pues sí, efectivamente, hubo una contracción del cuarenta por ciento entre los trabajadores de este primer quintil. Le pregunto, secretario, en este caso, ¿cómo les pega a los hombres y a las mujeres? La encuesta del INEGI dice que fue particularmente duro, en este caso, quizá la salida de la población económicamente activa de las mujeres. ¿Cómo nos salen los datos hombres y mujeres, secretario? Claro que sí, de hecho, en el promedio nacional, el ingreso laboral real es de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos al mes, pero ahí, cuando ya los agregamos por género, los hombres están ingresando cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos en promedio al mes, a nivel nacional, y las mujeres tres mil novecientos treinta pesos mensuales, en promedio. Es decir, tenemos una brecha todavía de ochocientos cincuenta y seis pesos, que son los que ingresan menos las mujeres, comparándolos con los hombres. Que proporcionalmente es pavorosa, pero dígame una cosa, la última conversación, siempre grata, que tuvimos con usted, me decía que, digamos, la tendencia era que a las mujeres les fuese peor. Respecto a la última medición, ¿se ha reducido la brecha, o se mantiene igual, o ha empeorado? Ha habido una reducción, si comparamos esta misma brecha que teníamos al primer trimestre dos mil veinte, se se redujo la brecha alrededor de doscientos veintiocho pesos, digo, ese en sí es un avance inicial, pero obviamente que aún tengamos una brecha de alrededor de ochocientos pesos, pues es todavía un reto importante para ir cerrando la brecha salarial que te que históricamente tenemos en nuestro país entre hombres y mujeres. Oiga, y a la población indígena, ¿cómo le va, secretario? Aquí tenemos un escenario desafortunadamente más grave, porque los ingresos en promedio de la población ocupada, de acuerdo a su pertenencia étnica, es de dos mil ciento setenta y tres pesos mensuales, y quienes son, habitan en municipios no indígenas, es de cuatro mil seiscientos dieciséis, es decir, aquí la brecha, estamos hablando de alrededor de dos mil quinientos pesos, que los trabajadores en municipios indígenas ingresan menos que los trabajadores en municipios no indígenas, es una brecha mucho más grande que la que tenemos en género. Muy bien, pues señor secretario, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, siempre un gusto platicar contigo a tu auditorio, y muchísimas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.